¡Ay! ¡Ay! Te lo vi con una y mil veces Te lo vi con una y mil veces Te lo vi con una y mil veces No hay mil beses, te lo dicho, no hay mil beses Que te quiero y que te quiero Me va a quererte Que te quiero y que te quiero Me va a bailar, arranca el estrella a revolver Primito, voy a arreglarme Gáname de volverme Que te quiero y que te quiero y que te quiero y que te quiero Me va a volverme Echame un aplaudirme Y gáname en donde vos me crees Échame un aplaudirme ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!